Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. ¿Tienes curiosidad por el kit de El Turco? El Turco, Nueva York está tres puntos por detrás de Corda Studio, donde se rodaron las películas medievales y renacentistas, esta vez las más cercanas al periodo histórico de El Turco. La parte de atrás es un área adyacente al estudio. Ginematographic incluye edificios permanentes o áreas adecuadas para la construcción de escenarios temporales, para escenas al aire libre en producciones de cine y televisión. Estas son algunas bellas notas artísticas de Corda Studios. Extrañamos mucho a Khan Yaman. No vemos la hora de ver a Khan Yaman en su nuevo proyecto. Veremos a Khan por primera vez en un drama de época. No hay duda de que será un trabajo magnífico. Todo perfecto para que brille nuestro Khan Yaman. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.